Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre cosas de las que no te acuerdas de War Thunder. Igual si te acuerdas, porque yo no soy vidente y no puedo saber estas cosas, pero son funciones, aplicaciones, vehículos, mapas y, bueno, demás cosas que ya no están en el juego o se han ido modificando, o de las que ya no te acuerdas. La lista es bastante larga y no la he ordenado. La verdad es que la he intentado corregir un poco, pero la he ido poniendo según me he ido acordando, así que está un poquito desordenado. Pero bueno, lo importante está lo primero y el resto, bueno, pues curiosidades. Así que empecemos. La primera de todas es que podías elegir el modo de juego. Antiguamente, durante la beta, podías elegir, antes de entrar a buscar partidas, si jugar operaciones, ataque a tierra o dominación. Y sí, dominación, también se podía jugar en realistas. Dominación, para el que no lo sepa, es el modo de juego en el que tienes que aterrizar y capturar los aeropuertos. El único mapa del que me acuerdo ahora mismo que tuviese este modo de juego es Krimsk, que es básicamente por Novorovsk, pero en aviones. Y si habéis jugado al mapa sabréis que hay dos mapas ya capturados por el equipo ruso al empezar y los aliados tienen tanques que están yendo a capturar esos aeropuertos. Bueno, antiguamente esos aeropuertos eran neutrales, estaban en blanco y tenías que aterrizar para capturarlos, cosa que con el paso del tiempo este modo de juego se acabó quitando. No recuerdo ningún otro mapa que tuviese este modo de juego, pero bueno, ese era el único ejemplo. Y en simulador no se podía elegir, aunque aparezcan aquí las palomillas para pulsarlas y elegir, no se podía. Esas opciones se quitaban o se tachaban, no me acuerdo, pero en simulador no podías elegir el modo de juego. Y si os habéis fijado bien, las batallas realistas antes se llamaban históricas. ¿Por qué? Pues porque eran históricas. Entonces, mucho más tarde en el juego, de repente apareció un Canberra luchando con un Horten en las Okoyanas y dijeron, pues histórico ya, pues como que no, así que vamos a cambiarlo a realistas. Pues son realistas. Entonces el juego ya se ha ido deteriorando un poquito, así que yo al departamento de Gaijin les recomiendo que cambien el nombre a Batallas Fantásticas o Batallas de Pandereta, no puestos al caso. Y lo mismo ha pasado con las de simulador, que se llamaban Full Real Battles o FRB, que es Batallas Completamente Realistas. Pues ya se sabe, no son completamente realistas y pues, ajo hay agua. El árbol de desarrollo o de investigación también cambió muchísimo. Ha habido cambios menores en el HUD o en el interfaz de usuario, para los que no estén con el término anglosajón, en el que, bueno, sí, el botón pasó de abajo a la derecha a arriba al centro, el de darle a jugar, el chat y las alas bajaron de arriba a la izquierda a abajo a la derecha, en fin, esos cambios no los voy a mencionar. Pero los cambios más grandes que hubieron fueron, primero, el árbol de desarrollo de la beta, que es este de aquí. Luego, el árbol que hemos estado más acostumbrados y que más hemos usado en nuestra vida, que es el que se impuso en la 1.37, que es el de toda la vida. Y finalmente, el que tenemos ahora, que es más cuadrangular, que es el que se ha puesto en la 1.71. Esos han sido los tres cambios en los árboles de investigación y en el HUD en general. Y si os habéis fijado bien, en el árbol de investigación de la 1.29, había 20 tiers en lugar de VR. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues funciona básicamente igual que cualquier juego de World of Warplanes o Warships o Tanks, más o menos lo mismo. Había 20 tiers y cada vehículo tenía un tier. Así que si, por ejemplo, salías con un avión de tier 13, pues te podían emparejar con aviones de tier 12, de tier 13 y de tier 14. Y esta investigación tenía un pequeño punto a favor que era que podías investigar toda una columna hacia abajo, como el Warplanes o el Warships, sin necesidad de sacarte los seis vehículos por tier que tenemos ahora. Sin embargo, abajo a la derecha, en las pestañitas de las naciones, donde veis el icono de la banderita de cada país, ahí había un numerito. Eso era una experiencia que tenías que ganar jugando con la nación y una vez llegabas a ese nivel de experiencia podías investigar los vehículos de ese tier. Es decir, que si tú tenías 16 de nivel con, no sé, con Rusia, pues solo podías investigar hasta vehículos de tier 16. Y así, pues sucesivamente. Si llegas a 18, pues hasta 18, si llegas a 20, hasta 20. Pero no necesitabas sacarte todos los vehículos o 6 por tier. Si tú querías el MiG-15 y tú tenías 20 los rusos, pues empezabas a acabar hasta el MiG-15 y te los sacabas. Otra cosa de la que nos hemos olvidado completamente es del chat global. Antes había un chat en directo, global, que nada más iniciaba sesión y todo el mundo que estaba jugando en el juego se podía conectar y hablar con todas las personas del mundo. De hecho, recuerdo que los usuarios podían escribir en blanco, los moderadores en azul, tus amigos en rosa, creo, y me parece que los desarrolladores en dorado o los premium, algo así. No recuerdo, pero bueno, sé que había algo amarillo. Esto se sustituyó en la 1.53, que es básicamente octubre de 2015, para el que se quiera hacer una idea. En esa fecha se sustituyó por la sala de los chats que tenemos ahora. Lo malo de los chats es que están limitados al idioma. Es decir, que si tú tienes tu juego, y me parece que es tu ordenador, no solo el juego, sino tu ordenador, o tu conexión a internet está en un lugar en el que hablan un idioma, esto es obligado a conectarte a las salas de ese idioma. Entonces, si tú, por ejemplo, te quieres conectar a salas que estén en francés, pues, no sé, tendrás que poner el ordenador y el juego en francés, o conectarte con una malla a Francia, y desde allí fingir que eres francés y que te conecten así. Entonces, está un poco mal eso, porque seguimos teniendo los mensajes privados, pero molaba poder hablar con todo el mundo, aunque era un caos, porque parecía el chat del Twitch. Pero bueno, estaba bien. Lo malo de todo esto es... ¿Qué pasa si hablas un idioma que no habla nadie? Por ejemplo, ¿qué pasa si hablas checo? ¿Cuántas salas hay? ¡No hay salas! No puedes hablar con nadie. Siguen habiendo privados, pero... Estaba mejor el sistema de antes. También el único jet japonés que hubo durante dos años fue el Ki-200, hasta que se introdujo el sabre japonés, el de la escraire 50, en abril del 14, en la 1.39, si mal no recuerdo. Y ahora, bueno, han metido otro sabre nuevo, los R2-2, pero bueno, la razón por la que nadie jugaba a Japón era porque no tenía jets, solo tenía el Ki-200. Una función que borraron muy rápido y no duró mucho fue el Last Man Standing. El Last Man Standing era una especie de actualización temporal en la que los tanques podían sobrevivir con un solo tripulante. Básicamente esto rompía bastante el juego, aunque por mí no había ningún problema. La gente que se quejaba del Last Man Standing era gente que no tenía las neuronas suficientes como para matar al último tripulante del tanque, pero bueno, a la gente no le gustaba y básicamente lo que hacías era con un tripulante solo poder manejar el tanque, tanto disparar como conducir. El único problema es que tardabas un minuto en cambiar de posición. Entonces tú lo que hacías era si el artillero, bueno, si el único tripulante que quedaba era el artillero, si mantenías W-ASD o alguna de esas teclas, durante un tiempo empezaba a haber un relojito y se empezaba a cambiar de posición hasta el conductor. Lo mismo para disparar, si estaba en el conductor, mantenías el click izquierdo o cualquier botón de disparar un arma y empezaba para hacer un relojito mientras lo mantenías apretado, pum, y cambiaba de posición. Esto estaba muy roto, porque mientras tú estabas cambiando de posición, el tanque seguía siendo funcional en la posición en la que estaba el tipo. Pongamos que el tipo es conductor y quiere moverse a artillero. Bueno, pues tú te empiezas a mover de posición a artillero, pero el tanque sigue pudiendo moverse, mientras el tipo se está cambiando. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Que eso es un desastre y lo vamos a quitar. Y en lugar de eso, vamos a poner los botiquines, que son, bueno, los trauma packs. Lo llaman porque, ya sabéis que Gaijin tiene una enfermedad mental que se llamaba PEGI-12. Entonces, los trauma packs no son lo mismo que los first aid. Los first aid son para cuando alguien ha sufrido heridas reales y horrorosas graves y el trauma es como algo más suave, ¿no? Como eso de cuando te cae una bala de un mouse y pone tripulación inconsciente. Se han ido a dormir. Todo el mundo sabe que hay una tortilla de gente ahí dentro, hay una especie de batido de fresa, pero se han quedado inconscientes. Entonces se metieron los trauma packs. Y los trauma packs se activaban en cualquier momento si había un tripulante en el tanque. Es decir, tú ibas con tu tanque de, no sé, cuatro tripulantes, conductor y tres en torreta, te pegan un tiro, pum, vuela tu torreta y automáticamente se activa el trauma pack. Y el último que queda vivo, pues le hace la cardio o algo al que esté por ahí medio muerto y lo trae de vuelta a la vida. El problema es que este tipo se activaba independientemente de la posición en la que estés. Y esto era efectivamente en realistas. Finalmente decidieron quitarlo porque era muy falso y no venía al cuento. Y lo que hicieron es poner la reposición de tripulación. Así que básicamente el trauma pack que iban a poner para realistas acabó siendo la reposición de tripulación de arcade. Que cuando te queda solo un tripulante, pues empieza a revivir uno porque sí. Pues y en realistas o en simulador lo que hicieron es quitar el trauma pack y sustituirlo por la reposición de tripulación. Que es tener que ir a un punto y ahí sí puedes reponer un tripulante. Pero básicamente el trauma pack era la reposición que tenéis en arcade, pero en realista y en simulador. Además de ser más rápida. Y de poder maniobrar el tanque de mientras. Cosa que era... Estaba muy rota y pues la verdad es que estaba mejor así. Y a mí me gustaría que se pudiesen reponer todos los tripulantes en tu base solo. En lugar de en un punto capturado. Porque se pudiesen reponer. En fin. Durante la beta el avión estaba dentro del hangar. Cuando estabas en el menú principal. Cosa que no ha pasado en ninguna otra actualización desde entonces. Los aviones están desde fuera. Y pues es más bonito. Ves aviones aparcados, tanques... Es más práctico para mover la cámara del puerto al garaje y del garaje al hangar y tal. Pero bueno, molaba. Aunque era muy copia del Warplanes igual lo decidieron quitar por eso. Los modelos de daño de los vehículos eran genéricos. Según la cantidad de motores que tuviese en el avión. Así que si tenías un solo motor había una especie de I-185. Si tenías dos era un C-47. Si tenías tres pues un Sparabiero. Porque pues no hay más. Y si tenías cuatro era un Focable 200. Y es curioso porque el Focable 200 no estaba en el juego. Cuando este modelo se hizo. Y por cierto, se me ha olvidado decir que el C-47. Sí está en el juego. Junto al LI-2. Que es la versión rusa del C-47 como quien dice. Y también el JU-82 junto a las bombas V-1. Y cuando implementaron la cámara de rayos X. La de ver los módulos, los daños que tienen los módulos. Cuando un módulo estaba sin dañar. Se veía de una especie de verde azulado bastante cancerígeno a la vista. Durante una temporada, por razones X o a saber usted qué bug. Los Jets eran emparejados con aviones de reserva. Con I-15. Bueno, y de tier bajo. Lag 3, H-112. Entonces, no era raro entrar a una partida. Y encontrarte en tus tier 1. Pues M-2-6-2s, M-15s y cosas así. Duró muy poco. Duró apenas semana, semana y pico. Pero bueno, esa semana, semana y pico. Me lo pasé muy bien. Bien, había infantería en el juego. Y la quitaron por el PEGI-12. Y de hecho estaba bastante trabajada. La cubrí en un laboratorio de Goncho, si a alguien le interesa verlo. La infantería tiene modelos para las 5 naciones iniciales del juego. Y hay de dos tipos. Pelotón de fusileros y pelotón de antitanque. El cual tienen Panzers RIG. No hay otro arma antitanque. Y te pueden perforar. Pueden matar KV-1s, pueden matar Jumbos. Son buenas armas. Pueden caminar, se cubren, se levantan. En fin, están todas las funciones implementadas. Y es una pena que las hayan quitado. De hecho, aún sigue habiendo infantería en las bases de Mozdog. En la batalla de Tierra Bajo. Si os acercáis con cuidado, podréis ver que están allí. Y os disparan. Pero pues, no tiene chiste. De hecho, cuando te matan. Si es que te mata una infantería. No aparece razón de muerte. Y de hecho, no apareces en el feed como que has muerto. Para evitar que ponga infantería. Y así deja de ser PEGI-12. Pero bueno, es lo que toca. El PT-76 no flotaba. Y recuerdo muy bien esto porque hice una crítica a este vehículo. Dije, ¿para qué metáis esto si no flota? Y efectivamente lo tiré al agua y se fue al fondo. Sin remedio. Y tenía unos bidones de combustible detrás. Que no dejaban apuntar. Y pues los quitaron porque Stalin no puede tener malos tanques. No, la verdad es que sí, había que quitárselos porque eran un estorbo y no valían para nada. Los cañones y las ametralladoras de los tanques no levantaban ni la mitad de humo de la que levantan ahora. Ahora es brutal. Parecen esto cañones de campo del siglo XVIII. Parecen falconetes o culebrinas. Pagas un tiro y se pierde la niebla. Los mapas han cambiado bastante también. Antes en el mapa de Carpatos o Carpatian había una colinita para snipear en el lado sureste. Con un caminito para subir y la decidieron quitar. Aunque era un sitio muy bueno. En Corea te podías subir a las vías del tren. Cosa que cerraron eso. Y el puente lo tiraron abajo para que la gente no pudiese pasar por ahí. En Eastern Europe la zona de los molinos estaba levantada en una colina. Y decidieron bajarla porque la gente que spawneaba en ese lado del mapa podía subirse ahí y ya tenía a tiro todo el mapa. Y en Berlín y en Eastern Europe también no había rampas para que los tanques anfibios subiesen. Así que antes cuando alguien se tiraba al río de Berlín pues se había quedado ahí atascado para siempre. No iba a salir nunca. Y en Eastern Europe tenía que recorrer todo el río hasta llegar al final de la ciudad. Que la verdad nunca ha sido muy rentable tirarse. Nunca han metido un mapa en el que cruzar con los anfibios excepto en jungle que sea rentable en los lagos. Cruzarlos con anfibios. En Curs no había ni una sola casa tampoco. Y estaba lleno de tanques de la IA. Y también IL-2. E infantería si mal no recuerdo. Había cañones con infantería y les podías disparar. Cosa que lo quitaron también por el PEI-12. Moddock era un mapa enorme pero gigante. Y el río estaba seco. Pues ahora es enano. Lo han reducido excepto en simulador. Y hay agua en el río. Poca pero pues hay. En Fortaleza de Piedra Blanca. También era muy grande ese mapa. Y se spawneaba desde lejos. Había una sola bandera dentro de la fortaleza. Y había dos fuera. Una por el oeste y otra por el este. Y había que entrar desde puentes. Había dos spawns. Una batalla que era la sur. Al sur de la fortaleza por fuera. Que era algo parecido a Kursk. Más o menos. Una batalla de largo alcance. Por una esplanada. Y luego la batalla normal. Que era el equipo. Digamos que el equipo 1. No voy a decir el equipo A por las bromas. Spawneaba en el oeste y en el sur. Y tenía que ir hacia la fortaleza. Y el equipo B o el equipo 2. Spawneaba al este y al norte. Y tenían que cruzar. O ir por las planeras. O cruzar puentes. Cosa que están a día de hoy en el juego. Y hay búnkeres y tanques destruidos. Pero pues no se puede ir a visitar. Porque está cerrado. Y es una pena. A mí realmente. Realmente. Fíjate que yo odio Kursk y odio Motto. Pero Fortaleza de Piedra Blanca. Es un mapa de largo alcance. Que me encantaba. Muy muy buen mapa era. Y hablando de lo de la AIA en Kursk. Había tanques de la AIA. Muy muy tontos. Porque disparaban a través de las paredes. Y pues. Tenían generadores de gravitón o algo. Y iban por las paredes. Como si pusen Spiderman. Había Fuego Amigo. Y lo quitaron. Porque la gente es muy cabrita. Y lo dejaron en Realistas y en Simulador. Y pues en Realistas también habían muy cabritos. Y lo decidieron quitar. Y pues ha quedado en Simulador. Y en Simulador lo llegaron a quitar durante una temporada. Y la gente dijo ya. O sea ya. Ya os estáis calentando. No. Y lo volvieron a poner. Porque ya pues. Lo que yo os he dicho. De Full Real Battles. Han pasado Simulador. Ahora de Simulador. ¿A qué van a pasar? Entonces decidieron volver a ponerlo. Y es una de las pocas veces en las que recuperé mi esperanza en Gaijin. Antiguamente para los aviones no había spawn de attacker, ni de interceptor, ni de defensa aérea. Todos estos spawneaban aterrizados en el aeropuerto como si fuesen cazas. Así que si tenías un P-47, un IL-2 o un DO-217. De los cazas pesados evidentemente. Pues te tocas spawn y grabajo. Durante una sola semana. O menos tiempo incluso. En la actualización 1.59. Que fue en junio de 2016. Los bombarderos de largo alcance. E incluso durante los testeos del devserver. Todos los bombarderos. Pero finalmente solo los bombarderos de largo alcance. Podían recargar sus bombas. Pasando por un anillo que estaba flotando por encima del aeropuerto. Así no tenían que aterrizar. Porque la gente no sabe aterrizar los B-24. Y decidieron ponerlo. Durante una temporada. Tú tirabas tus bombas. Pasabas por ahí encima. Pum. Se te reponían y volvías. Y pues lo decidieron quitar. Porque lo que yo os digo. Batallas realistas ya las quitamos. Porque de realistas nada. En tanques podías jugar con cualquier vehículo. Sin necesidad de esperar al día. En el que el vehículo que tú quieres usar. Está disponible. Cosa que a mí me parece fatal. Porque como bien se sabe ya en este juego. Hay gente que juega más tanques que aviones. Pese a que este juego originalmente era de aviones. Así que. ¿Cuál es la gracia en poner todos los aviones del juego disponibles? Que son más que los tanques. Y sin embargo. Los tanques restringirlos a unos pocos. ¿Para qué tienen los tanques BR? En simulador si se puede saber. Si solo puedes. Está mal. Está mal. Quitad ese modo de juego. Antes tú decías. Hoy quiero jugar con el Jumbo. Y te metías con el Jumbo. Y te emparejaban con el BR. Como si fuese una partida realista. Lo mismo pasaba antes en simulador. No sé por qué pusieron este modo de ahora. Pero el modo que hay ahora es un desastre. Y quiero que se instaure el anterior. Además hay jugadores más que suficientes. Muchos más que antes. Y hay muchos más vehículos que antes. Así que. No va a haber ningún problema en encontrar partidas. Pongan el modo anterior por favor. Y hablando de simulador. Antes en aviones. En simulador. Solo tenías una vida. Es decir. Que si mueres. Pues se acabó. Moriste. Es la gracia de simulador. Pero bueno. Ahora tienes spawns infinitos. Cosa que a mí no me disgusta. La verdad. No me disgusta el Enduring Confrontation. Pero. Tenía su magia. Tenía ese riesgo de. Ah. Morí. Se acabó. Pero sí. Evidentemente. Uno de los problemas que acarreaba este. Modo de juego. Es que en arcade. La gente iba a hacer el objetivo. Porque. Pues tienes vidas. Por así decirlo infinitas. Como quien dice. Tienes muchas vidas. Y sin embargo en simulador. La gente no jugaba al objetivo. Jugaba a matar. Porque si te mataba. Se acabó. Y claro. Pues eso no encaja. En arcade es para matarse. Simulador es para objetivo. Porque están los roles invertidos. Y decidieron poner el Enduring en simulador. Para que la gente jugase al objetivo. Y decidieron poner más objetivos de tierra. Y más bases en arcade. Que antes solo había tres. Ahora hay cuatro. Y cuesta más destruirlas. Para que la gente juegue a matarse en arcade. Pero bueno. La gente va a seguir haciendo lo que le dé la gana. Porque la gente piensa diferente. Los antiaéreos alemanes. Tenían cintas de. High velocity armor piercing. Y armor piercing. Es decir. APs de alta velocidad. Perforantes de alta velocidad. O perforantes. Que fueron sustituidas por cintas mixtas. O por cintas completamente. API. O armor piercing incendiarias. Incendiarias perforantes. Con menos perforación. Que las anteriores. Porque. Eh. Parece ser que mataban demasiado. Los antiaéreos alemanes. Y pues eso no puede ser. Porque Alemania merece ser odiada. Por el planeta. El MED-163. Y el KID-200. Se rompían. Irremediablemente al aterrizar. No sé por qué. Pero sufrían una especie de fuerzas fantasmagóricas. Cuando estaban en tierra. Y empezaban a ir. Tchchchchchchchchchchchchchchchchchchch. A temblar. Menos 100 Gs. Más 20. Una cosa así. Y pues de repente explotaba un ala. Y empezabas a revolcarte como un cerdo en el barro. En el motor gráfico antiguo. En el Dagor 3. Los aviones tenían ventanas azul opacas. Al principio durante la beta. Y de hecho esto se puede ver en modelos. En los que no se cambió los cristales. Para ser utilizados por el motor nuevo. Y aquí podéis ver en el JU-52. O en el C-47. Que son completamente azul opacas. Como si fuese pintura. Durante un fin de semana. En la 1.47. Que es febrero del 15. Se introdujeron mapas de arcade. Para jugar en realistas. Mucha gente incluido yo. Fue con antorchas y tridentes. A matar a Anton Yudinsef. A las oficinas de Gaijin. Por hacer estas cosas. Y el tipo dijo que no. Que era una prank. Y que lo iban a quitar. Y entonces dije. Ah vale. Pues no pasa nada. Gracias por la info. En tanques. Necesitabas la pieza orugas. Para reparar las orugas. Así que. Da igual que tuvieses las piezas. Para reparar. Que si te habían roto las orugas. Y no tenías las orugas. Pues te convertías en un búnker. Las bombas funcionaban como deberían de funcionar. Es decir. Destruyendo los tanques. Y no dañando a los aviones. Ahora las bombas. Hacen cosquillas a los tanques. Y hasta los torpedos. A 200 metros. Te destruyen. No funcionaban las ametralladoras de los tanques. Hasta que un día decidieron. Ponerlas. Y todavía no habían quitado el fuego amigo. Así que. Ya saben como acabó el asunto. Y volviendo a lo de las bombas. Antes en realistas. Tenías marcador. Como si fuese arcade. Para tirar las bombas. Y puestos a ver ese JU-88 que tenéis en pantalla. Si os fijáis. Solo tiene una ametralladora defensiva. Sin embargo ahora tiene dos. Y esto se corrigió. Mucho después. Tranquilamente. Puede llevar tres o cuatro años. El JU-88. Con una sola ametralladora. Incorrectamente. En el mapa de las partidas de tanques. Las bases. Sus iconos de bases de spawn. Eran tanques. Y esto. Por la razón que fuese. Tendía a dar confusiones. Así que decidieron cambiarlo a las banderas que tenemos ahora. Pero si os fijáis. Durante el cargado de la partida. Aún están los iconos de los tanques. En Norway. Cuando jugabas como alemanes. Tenías que despegar en tierra. Y los aliados no tenían portaaviones para aterrizar. Y de hecho. Yo hice un vídeo. Una guía. Para ese mapa. Porque la gente no lo entiende. Porque pensar es demasiado pedir para estos individuos. Y básicamente mi guía se resume en. Ataca a tierra. Cárgate las oleadas de lanchas de ese embarco. Que están viniendo. Que si no llegan al puerto. Y capturan ese aeropuerto. Los aliados no tienen lugar para aterrizar. Y generalmente. Contra lo que luchabas. Eran británicos. Y los británicos. Tienen muy poca munición del 20. Así que en algún momento. Se iban a quedar sin combustible. O se iban a quedar sin munición. Mientras ellos no capturasen ese aeropuerto. Lo tenías ganado. Y pues evidentemente. Gallin se dio cuenta de esto. Y dijo. Bueno pues les vamos a poner portaaviones. Y vamos a hacer que los alemanes spawnen en el aire. En lugar de en tierra. Si está un poco más igualado. ¿Y qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Porque aterrizar en portaaviones. Para la gente es demasiado difícil. Y se siguen muriendo. Así que seguir atacando las lanchas de ese embarco. Y no van a volver nunca. Quitaron el x2 de la primera victoria del día. Y el x5 de los domingos creo que era. O de los eventos especiales. Para cada nación. Para el que no sepa cómo iba esto. Antiguamente cuando tú entrabas a jugar. En lugar de darse la cajita del día. Te daban un x2. Para la primera victoria con cada nación que hicieses. Y si era domingo creo. O algún día especial. Como el día internacional de Rusia. O el 4 de julio en Estados Unidos. O tal. Tenías un x5. En el Dagor 3.0. No podías avistar a los tanques desde el avión. A no ser que estuvieses a menos de 500 metros. Por alguna razón tú solo podías ver. Las balas de los antiaéreos. O los disparos de los tanques saliendo. Pero te tenías que acercar mucho. Y hacía que atacar a tierra fuese prácticamente imposible. Y esto se solucionó cuando metieron la nueva versión del motor. Que es el Dagor 4.0. Que se metió en la 1.53. En octubre de 2015. Durante casi un año. Era prácticamente imposible. A atacar a tierra. Y de hecho recuerdo. Que yo tenía que volar muy bajo. Con el J-88. Y las bombas de 50. Eran suficientes para destruir T-34 y KV-1. Pero facilísimo era. Muy, muy fácil. Tampoco había marcadores en tanques realistas. Ya sabéis que cuando te pegan un disparo. Cuando tú pegas un disparo aparece una flechita. Cuando ataca un avión aparece una flechita. Esto lo pusieron porque Gaijin es muy lista. Y dijo. Hay hackers en el juego. Así que para evitar que los hackers tengan un wallhack. Lo que vamos a hacer es que cada vez que tú impactes a un objetivo con la ametralladora. O cualquier cosa. Aparezca su marcador. Y así no se solucionan las cosas, Gaijin. Así no se solucionan las cosas. Y hablando de cosas que no habían. Tampoco había línea antitanque en Estados Unidos. No había M-10, ni M-18, ni M-36, ni T-95. Nada de eso. Por lo menos cuando salió los tanques americanos. Cuando se metió la nación a los tanques. No tenían esa rama. Que se añadió después. El Horten, el Maus y el Jattiger eran muy, muy buenos vehículos. Especialmente el Jattiger. Que para mí era el mejor tanque del juego. El mejor tanque del juego. Y ahora son un asco. Ahora están obsoletos. Y nerfeados. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco necesitabas piezas para ayudar a reparar a los aliados. Incluso podías ayudar a reparar los aviones en el aeropuerto. Y de hecho, aún sigue ese bug. Tú puedes acercarte y te pone pulsa para ayudar a reparar. Pero pues como necesitas las piezas. Y los aviones no tienen esas piezas para investigar. Pues es visual. O sea, ves que está reparando el tipo. Pero tú le das y no funciona. El H-111 H-16. Era la versión H-111 torpedera en el juego. Tenía torpedos y tenía el camuflaje torpedero. Pero se los han quitado. Ya no tiene ni el camuflaje torpedero ni los torpedos. Pero si os fijáis en la miniatura del vehículo. Aún tiene ese camuflaje torpedero. Y el Stuka D5 dejó de tener frenos de aire. Y los Gumbods o las armas adicionales de 20 milímetros durante dos años. Porque Gaijin dijo, pues me parece fantástico. El Kitsuka también iba a tener rato. Que para el que no sepa lo que son los ratos son los Rocket Assisted Takeoff. O despegue asistido por cohete. Que básicamente son unas latas que pones debajo de las alas. Le das mecha y ¡buuuu! Aparte de eso, como loco, ¿sabéis? Los Medos YS-2, los modelo C. Que tienen esos cohetes que tú le das al botón y ¡buuuu! Acelera más. Pues esos los iban a tener... Yo planeo que también los iba a tener el F-84B. Que los necesita para despegar si llevas la carga entera. Pero durante una temporada había un buje en simulador. Que si tú aterrizabas con el Kitsuka y reparabas. Cuando estabas aterrizado, te habían recolocado en la pista. Había una estela de cohete de fuego. O como si tuvieses los ratos encendidos. Parecido a lo de los Medos YS-2 o al Med 163. Tenías esa línea fina. Tenue de fuego de los cohetes. Los bombarderos no tenían cabina. Y bueno, ahora si quieres considerar a esto cabina. Pues se podría decir que sí, ¿no? Pero antes no había. Antes solo podías poner primera persona con la vista en el morro. Los tanques con dos tripulantes no tenían reposición de tripulación. Y realmente no tiene aquel. Porque si uno de otros tripulantes muere. Automáticamente el tanque está destruido. Porque solo hay un tripulante ya en el tanque. Excepto si juegas en arcade. Si juegas en arcade, pues se te repondría automáticamente. Y bueno, mucha gente se quejó y dijeron. No, es que hay más gente jugando arcade. Y pues estaría bien. Y decidieron ceder y lo pusieron. Pero sin embargo, si juegas realistas. La única forma de reponer la tripulación es ir a una base. Entonces tú dices. Bueno, si estoy en una base y me matan a un tripulante. Entonces automáticamente se repone. Pues por alguna razón. No sé si es un bug o está hecho intencionalmente. No se repone el tripulante. Aunque estés en una base. Tú puedes ir con un H39 o con un flag panzer. Y si uno de ellos, un tripulante, muere. Aunque tú tengas la reposición y estés en una base. Automáticamente el tanque muere. No sé por qué. Así que si tenéis un vehículo con dos tripulantes solo. Y vais a jugar exclusivamente realistas o simulador. No os molestéis en sacaros esa pieza. Porque no sirve para nada. Cuando te mataban con un Dickermax. Su nombre estaba censurado en el chat. En el feed. Porque Dick es pene en inglés. Así que no podemos permitir eso en nuestro juego PEGI 12. No había marcador de artillería cuando te atacaban. Es decir, este de la artillería está viniendo y se oye ruido por radio. Antes no existía esto. Tampoco parecían unidades de tierra cuando quedaba un único avión. En las partidas de aviones. Que generalmente era un B-17, un B-24. Algún avión de estos de por el estilo. Y decía, me voy a ir a los 10.000 metros de altura. Donde nadie me puede pillar. Para que Vistanques ganen la partida por mí. Y que nadie me pueda molestar. ¿Por qué? Porque los enemigos no tenían armamento para atacar a tierra. Y pues, y si, jaja, pilladme si podéis. Entonces Gaijin dijo, esto es una mierda. Después de cuatro años. Pasando, evidentemente. Y decidieron hacer que si hay una o dos personas. Y no hay contacto visual con ninguno de ellos durante... Creo que es cinco minutos. Automáticamente van a aparecer tres grupitos de vehículos. Si destruyes los tres grupitos de vehículos. Ganas la partida y ya está. Y para mí es una de las mejores cosas que han hecho en su vida. El cañón M4 de 37 milímetros de los P39 y los P63. No tenían cintas de munición para elegir. Y eran súper imprecisos. Ahora puedes elegir la cinta de munición. Y pues, son más precisos que la Virgen. Los tanques pesados tenían artillería. Y hablando de artillería. No tenías mapa para pedir la artillería. Así que la tenías que pedir a ojo con una especie de redondel con línea discontinua. Además la artillería se podía destruir. Cuando empezabas una partida, generalmente en arcade o en realistas. En tu lado del mapa, fuera del mapa evidentemente. Habían unos pocos antiaéreos y unas pocas artillerías. Esas artillerías, si tú pedías un avión o venías con un avión en realistas. Podías atacarlas y destruirlas. Si destruías todas las artillerías, ningún tanque de ese equipo podía pedir fuego de artillería. Cosa que estaba muy bien y lo quitaron. Y a mí me gustaba muchísimo. Me hubiera gustado que hubiesen puesto más artillerías para que fuese difícil. Porque solo eran seis, una cosa así. Pero ojo, que pongan, pues yo que sé, 30, 40. Y si las destruyen todas, pues que se queden sin artillería. O que caigan menos a medida que hay menos artillerías. Y por cierto, durante una temporada la artillería dejaba trazadoras en el cielo. Cosa que es bastante inútil. Porque para qué quieres trazadoras en artillería. Vamos a ver, vamos a disparar al otro lado de la montaña. Sí, pero quiero ver cómo aterriza. Voy a poner trazadoras así y veo cómo aterrizan las balas al otro lado de la montaña. No tenía sentido y pues lo acabaron quitando. Una de las mejores épocas de este juego era durante la beta de los tanques. Porque el blindaje inclinado no se tenía en cuenta. Y podías matar a los T-34 con putos guisantes. Qué gusto daba esa. ¿Por qué lo pusisteis? No lo necesitábamos. Podíamos matar T-34 con el Flag Panther. Era maravilloso. Qué buenos recuerdos tengo. Los cañones automáticos de los antiaéreos. Los alemanes, básicamente. Porque la cosa es joder Alemania. El Ostwind y el Kugelblitz, sobre todo. Aunque me parece que también el Coelian y el Whirlwind. Durante una actualización o varias actualizaciones. Al disparar continuamente. Las armas por aquella época no se recalentaban. Entonces decidieron meter una actualización que hiciese que aumentase la dispersión del disparo. Según el fuego continuo. ¿Qué pasa? Que llegó a un nivel ridículo. En el que el Kugelblitz, que era el más notorio. Podría llegar a disparar con 45 grados de inclinación. Tú podías estar disparando a un avión. Y la bala podía salir hacia abajo y dar al suelo. Era ridículo. Y esto le pasaba también al Horten. Por alguna razón era la MK-103 a la que le pasaba esto. Y es que era ridículo. Era completamente ridículo. Y lo acabaron quitando. Porque es que era el hazmerreír de los antiaéreos. Las bombas en arcade no tenían espoleta. Y ahora tienen 10 segundos desde que son lanzadas desde el avión. Y en realista durante mucho tiempo pasaron a tenerla de 4 segundos de temporizador. Desde que impactaban en el suelo. Cosa que fue una verdadera mierda. Y bueno, acabaron cambiando el modelo de las bombas. Y las bombas lo que hacen ahora prácticamente es destruir los aviones en lugar de los tanques. Porque bueno, ¿quién quiere jugar a aviones, verdad? El P2-31 es conocido como P2-21. Y el Focobl 190 U12 es conocido como el Focobl 190 U2 en todas las versiones del juego. Excepto en la rusa y en la inglesa. El Osdos U1, Osdos U3, PO2, Gladiator Mark II F, Gladiator Mark II S. El HE-51-C1 Late, Ki-10 II C. Todos los aviones italianos que están en la rama alemana. El LA-174, el SM-79-37, SM-79-Bis, SM-79-N-Bis, SM-79-TM. El TU-2 a secas. TU-2, nada más. TU-2. El YER-2 M-105 TAT-BT y el YER-2 M-105R TAT-BT eran aviones investigables. Y ahora son aviones. El T-34-1940 tenía 2.3 DVR, el P-47 2.7, el A-7M-1 3.3 y el TU-4 6.7 junto al B-57 que tenía también 6.7. Y estos vehículos estaban rotos de cojones. El T-34 era inmortal. El B-47 tenía bombas para destruir todo, munición infinita y arrasaba con todos. El A-7M tenía el rendimiento de un Tier-4 en Tier-2. El TU-4, pues ya lo sabéis, volatiliza todo, pero es que además no le podían pillar los aviones de hélice. Y el B-57 era un relámpago inalcanzable para los Focobulfilos en Euno-K y destruía los portaaviones, especialmente los de los japoneses, que tenía un solo B-57, las cargas suficientes como para destruir los cuatro portaaviones y ganar el solito la partida. Los Tiger, King Tiger, Maus, Panther, Panther 2 y otros vehículos que se hayan construido en esos chasis como el Jad Panther, Jad Tiger y Coelian, creo incluso, tenían una reducción del blindaje de un 5% por ser acero de mala calidad alemán. Esto es una especie de leyenda negra que tienen los alemanes, que es que debido a las complicaciones de guerra, el acero que se fabricaba para los tanques era de mala calidad y pues no podía ofrecer la misma resistencia que lo que se esperaba de un blindaje de su grosor. Entonces Galli lo que decidió es, ah, Alemania tiene algo malo, hay que implementarlo. Y lo que hicieron es reducir un 5% el blindaje que marcaba en el expositor. Cuando tú vas a ver el blindaje del tanque, pues ahí marcaba un número, pero era un 5% menos de eso. Entonces, una forma de ver este bug, que no lo puedo demostrar ya, pero bueno, era que si te pegabas en perpendicular perfecto en el lateral o por detrás a un Tiger, podías perforarlo con antiaéreos, con los M-19, con los M-42 y con el Crusader. Estos antiaéreos, si os fijáis, la bala AP, la mejor de todas, puede perforar 76 milímetros. Sin embargo, la plancha lateral, la plancha tercera del Tiger, tiene 80. Entonces dices, ¿cómo demonios puedo perforar esto si perforo 76 y aquí pone 80? Bueno, es que si le haces el 5% de descuento al 80 milímetros, te da 76. Así que si los astros alinean, te colocas muy bien, puedes llegar a perforarlo. Y yo, yo he conseguido una baja con el M-19, matar un King Tiger por el lateral. Es la única baja que he conseguido, pero es posible, fue posible. Y si os fijáis, también pasaba con el Maus. Por aquella época, el cañón de los rusos de 122 no podía perforar al Maus, porque tenía una bala que no era lo suficientemente capaz de perforarlo. Perforaba 210 y tanto. Entonces, como bien sabéis, el Maus tiene 220 en la torreta. Y en el lateral, 200 creo, no me acuerdo. Pero la torreta en el frontal tiene 220. Entonces el ruso, con su IS-2, o su... Sí, su IS-2, no... SU-122, no podían perforarlo con su bala de 122. ¿Qué pasa? Que si le aplicas el 5% de descuento al 220 milímetros de la plancha frontal de la torreta del Maus, se te queda en 209. Así que, ¡fum! Ahí entraba la bala de los rusos de 122. Y tú decías, a mí no me dan las cuentas. Sin embargo, más tarde en el juego, decidieron meterle... Sustituir esa bala por una de posguerra, que es la que tenemos ahora. Y el IS-2, junto al IS-3 y algún que otro tanque, SU-122, puede perforar 230 y tantos milímetros. Así que ya no tiene ningún motivo. Entonces, según yo tengo entendido, esta aplicación, o esta función, lo que sea, la han quitado ya. La munición APCR de los cañones del 88, el KVK-43 concretamente, perforaba 315 milímetros y se le bajó a 272 milímetros. Además, la HEAT del Brumbar perforaba 250 y se le bajó a 185. Y de hecho, el Tiger H-1 tenía una bala APCR y se la quitaron también. El Coelblitz era tier 4 y el Coelian era tier 5. Y pues se han intercambiado los BRs y los tieres. Ahora están cambiados. Las ametralladoras talaban los árboles, cosa que ahora no. Y bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Tampoco es que sea muy útil, pero, pues, estaba bien. Los pilotos no se quedaban inconscientes con las fuerzas Gs. Y recuerdo, recuerdo dar vueltas como una Noria con los Spitfire y que nada pasase. El Jag 10 o 29K, para los amigos, tiene balas antiaéreas detonadas por distancia. Esto es muy fácil. Tú equipas una bala H, apuntas a un lugar, al que quieras, hasta un máximo de mil metros. Entonces, al lugar que tú quieras, le das al Rangefinder para que te saque la distancia y se te pondrá el fuse, o lo que viene siendo el retardante, a esa distancia. Entonces, tú apuntas al cielo, disparas y una vez la bala recorre esa distancia, explota, como las balas antiaéreas de toda la vida. Entonces, esto es una función que se está planeando añadir, pues, para el Flak 88 y el Jag 10 29K, que es el ruso. Pero bueno, los sonidos de las armas también se cambiaron. Así sonaban las vacantes. Y así suena ahora. Y probablemente haya muchas más armas que hayan cambiado de sonido, pero pues no me apetece buscarlas. Y como punto final, durante una actualización, los bombarderos, si se tiraban en picado y se rompían por fuerzas Gs, recibían un montonazo de investigación. Como extra final, que se me han olvidado aún algunas cosas, el arado B2, el camuflaje especial, tenía una cruz a modo de esvástica censurada en la cola que la acabaron quitando del juego. Podías y puedes a día de hoy jugar al póker en War Thunder, aunque prácticamente está vacío. Y sí, tiene logros el póker. De hecho, si vas a tu perfil, a logros, hay una pequeña pestañita que se llama Officers Club. Ahí están todos los logros del póker de War Thunder. Los iconos de cuando un jugador había muerto cambiaron de un símbolo de prohibido en blanco a una cabecita en rojo y finalmente a una cabecita en blanca que tenemos ahora. No había cámara subacuática. Cuando tu avión se estrellaba en el agua y se hundía, o tu tanque anfibio se zambullía en el agua, o tu tanque no anfibio se iba al fondo de las marianas, la cámara se quedaba en el nivel del mar y no te acompañaba bajo el agua. En las batallas realistas de tanques, los aviones tenían cursor para ayudarte a derribarlos con los antiaéreos y, bueno, con los tanques normales. La cámara temblaba al disparar, incluso las ametralladoras más pequeñas del tanque y del avión también. Y finalmente, con un bug, podías probar los tanques de la beta cerrada de War Thunder cuando no tenías comprada la beta cerrada. Lo que tenías que hacer es cambiar de vehículo en tu plantilla y, de alguna manera, aparecían los vehículos de reserva si estabas con Alemania o con Rusia. O sea que si tú cambiabas de vehículo en Alemania, podías encontrarte el Panzer II al final de la lista y, si jugabas con los rusos, pues te podías encontrar el T26. Y el mapa de prueba de la beta cerrada era Carelia. O sea que cada vez que probabas un vehículo, juegas en Carelia. Y, bueno, pues esas son todas las cosas que he ido recopilando y que me he acordado. Si hay alguna más, pues ahí tenéis una bonita sección en la que todos son muy amigables, ni nadie insulta, que se llama comentarios. Ahí podéis dejar vuestras sugerencias en plan, eh, Goncho, ¿se te ha olvidado decir esto? Pues ahí va, lo ponéis por ahí y, si es muy interesante, pues hasta os lo pineo. Y nada más, espero que os haya gustado y ya está, no hay más que decir. ¡Gracias!